Hola, 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 muy buenas, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, pero hoy llega el fatal día de mi despedida, me despido de YouTube por muchísimas razones que voy a ir enumerando, que voy a ir diciendo, pero seguro que todos vosotros me comprendéis. Yo ya hasta aquí he llegado, yo no puedo continuar con esta farsa, yo ya no tengo más capacidad como para seguir hacia adelante y de hacer cosas que realmente no siento, ya basta de todo este camino que he cogido y por eso he decidido que me voy a largar de YouTube, no voy a hacer más directos en Twitch y me voy a tomar muchos años sabáticos, lo voy a tomar porque, como bien dicen, gente que en realidad no es hater mía, sino gente simplemente que eran críticos conmigo, porque efectivamente soy un vago y no quiero trabajar. Tengo que decir que la PlayStation 5 es una gran videoconsola, es una gran videoconsola que simplemente yo le tiraba hate por el circo y por un poco crear espectáculo, un espectáculo que yo comprendo que era un poco ya exagerado y cansino. Yo realmente pienso que el God of War Ragnarok era el goti de este año y seguramente si el Gran Turismo 7 nos hubiese puesto este año pues podría haber sido goti de otro año o el Horizon Forbidden West perfectamente. Realmente son los tres mejores videojuegos, pienso yo, de este año. Luego está el Elden Ring, ojo, que pienso que está muy bien, pero que no llega. Luego el Sonic Frontiers es que ni yo mismo me creo que sea bueno, o sea, el Sonic Frontiers, pues porque yo me he creado el personaje este de que se supone que me gusta mucho Sonic, pero en realidad el Sonic Frontiers no hay por dónde cogerlo, o el Pokémon Arceus, Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, ya sabéis que me vendí hace mucho tiempo a Nintendo y que por eso tengo que hablar bien de estos videojuegos, así que es así, ¿no? Porque yo tengo una relación muy muy especial con los trabajadores de Nintendo, me envían muchos regalos, me envían muchas ediciones de coleccionistas, absolutamente todos me lo han regalado y estoy bajo contrato, lo que pasa es que no lo digo en público por vergüenza. Exactamente igual con Xbox, evidentemente yo no pienso que la Xbox Series X y que la Xbox Series S sean realmente buenas consolas, lo que pasa es que también me ofrecieron suculentos contratos que ya tocarán a su fin, con lo cual, y sé que no me van a renovar, con lo cual pues me retiro, porque realmente si no puedo hablar mal de Sony y no... entonces ¿para qué voy a continuar? Es que realmente no lo siento. A mí me gusta mucho la Playstation, si yo he tenido la Playstation 1, he tenido la Playstation 2, he tenido la Playstation 3, me encantan sus videojuegos y yo pirateaba mucho y sigo pirateando, yo soy una persona que piratea todo, que encima regaño a la gente que piratea cuando yo soy el más pirata del universo, es que así, no puedo, no puedo, no puedo seguir con esto, es que así, no puedo seguir con esto. Luego lo de la prensa, bueno lo de la prensa también me ha desgastado mucho porque he estado mucho tiempo metiéndome con ello y la verdad es que hacen un excelente trabajo, es una profesión muy sana y equilibrada en este país y en todos, pagan muy bien a sus trabajadores, redactan muy bien, la verdad es que son muy justos con sus notas, lo que pasa es que una vez más para crear circo y para crear show, pues yo me metía con ello, pero realmente no pienso así, lo mismo que el Death Stranding, que el pobrecillo recibió toda mi ira, pero el Death Stranding es una joya de videojuegos y realmente está muy muy pero que muy requete bien, luego tenemos canales recomendados que realmente me encantan, que yo mismo seguía y sigo, yo por las noches me los pongo y me lo paso muy bien y son gente muy profesional y que me encantan, a mí la verdad no os voy a engañar, a mí me encanta este canal llamado Puerta al Sótano, o sea, realmente es un canal buenísimo, también de vez en cuando, oye, que me permito el lujo de ver a grandes streamers porque realmente me gustan, es que no voy a seguir engañando a la gente, el Choca, el Choca me parece una persona muy equilibrada y que dice grandes verdades y que todo el rato está instruyendo, es como cultura andante, lo mismo que Ibai, Ibai me parece un gran profesional, gran persona, me parece un currante, me parece una persona que todo es bondad, que no tiene fisuras, que no tiene nada que esconder, lo mismo de de Grefg, o sea, de Grefg también me parece un chico forjado a sí mismo que jamás te podría engañar, jamás te podría mentir, ni jamás te podría estafar, ni nada de eso, o sea, hay gente maravillosa, ¿no? Entonces, o Jordi Ibai, Jordi Ibai al cual le tengo una profunda envidia, tengo que reconocerlo, porque tiene un atractivo físico muy grande, tiene mucha labia, sabe expresarse muy bien, y los temas de los que habla, que son muchos, en todo, tienes razón, o sea, es una cosa realmente impresionante, y yo por envidioso, pues me metía con él, o me intentaba reír de él, cuando, ya ves tú, son personas que están muy, muy por encima de mí, en todos los apartados, ¿no? Entonces, y pero yo es que luego por las noches, los seguía, los seguía, luego, pues bueno, lo de los haters que tengo, ¿no? En realidad, es que en realidad no son haters, en realidad la gente que realmente me ha conocido, que ha visto ese lado de mí, el que realmente tengo, y entonces los pobres muchachos, pues querían dar la voz de alarma, la voz de alarma, y yo decía, verás tú, que por culpa de esta gente, me pillan con las manos en la masa, pero, bueno, realmente no tengo nada en contra de ellos, porque claro, si yo estuviese en su lugar, habría hecho lo mismo, porque yo ya, he ido con el personaje, demasiado lejos, y, y las comprendo perfectamente, la verdad que las comprendo perfectamente, ¿no? Lo mismo que, el Gino, que, por supuesto que me llegó la denuncia, y me han llegado muchas denuncias más, y yo no sé cómo voy a seguir adelante, por eso, es otro de los motivos, por los cuales abandono YouTube, y las redes sociales, porque es que ya me han llegado muchas demandas, muchas, muchas demandas, no puedo hacerme cargo de ellas, no puedo hacerles frente, y la verdad es que estoy muy asustado, la verdad es que, me ha afectado mucho, en mi día a día, y, y que estoy que no como, estoy adelgazando, entonces, también es un poco por eso, porque es un foco de ansiedad, me genera ahí, unos sentimientos muy malos, intranquilidad, existencial, entonces, pues bueno, voy un poco, a dejar toda esta actividad de lado, como digo, Sega, de Sega realmente no conozco nada, realmente, quien me introdujo en esto de los videojuegos, fue el Lovulus, porque, yo no sabía nada de videojuegos, yo en realidad, no he tenido una Mega Drive, no he tenido una Sega Saturn, no he tenido una Dreamcast, yo todo mi pasado, me lo he inventado, pero fue todo gracias al Lovulus, porque él fue, el que me dio toda la información, yo no sabía de videojuegos, y el Lovulus, era una persona que, sabía muchísimo de videojuegos, y sabe muchísimo, es el que más sabe de videojuegos, y el Lovulus, tiene un pasado brutal, con los videojuegos, desde su niñez, jugando, a más no poder, y entonces, fue el Lovulus, quien me introdujo en esto de los videojuegos, quien me dio así, unas premisas, y entonces, yo me vine arriba, y claro, yo ya fui de experto, cuando en realidad, no soy nadie, pero el Lovulus, estuvo allí, siendo como una especie de maestro, como una especie de profesor, enseñándome, esa, esa, lo que son los catálogos de videojuegos, y tal, yo ya me, a partir de ahí, de malas maneras, me creé, el personaje, luego tenemos personas, que a mí me saben, muy mal, las cosas como han pasado, de hecho, esto es así, todo lo de la historia, de Natalia, es mentira, o sea, realmente, nos llevamos muy bien, tanto es así, que voy a abandonar YouTube, pero para, para vivir en Manhattan, porque también voy a dejar a María, evidentemente, en realidad, nunca estuve con María, hay que, vamos a ver, es una chica, muy atractiva, y una chica tan atractiva, que pinta conmigo, o sea, una chica, que tiene su Instagram, tiene su OnlyFans, una chica preciosa, María Ale, y claro, en realidad, le dije yo, de hacer el paripé, le dije yo, hombre, yo creo que te iría bien, a tu OnlyFans, y a tus cosas, juntarte conmigo, pero, pero tú tranquila, que realmente, tú tendrás tu propio piso, o sea, tú ya haz tu vida como quieras, que en realidad, todo esto es una farsa, todo esto es una farsa, así que, vamos, vamos a intentar, ¿no?, aquí dar, a ver si damos espectáculo, a ver si hacemos, dar que hablar, pero, en realidad, nunca he estado, nunca he estado con ella, sin embargo, sí que es cierto, que me enamoré, desde el primer segundo de Natalia, una chica, que apareció por, por mi canal de los directos, y, que me daba donativos y tal, en realidad, nunca nos llevamos mal, las peleas que tuvimos, fueron todo un circo, en realidad, yo le escribía privado, diciéndole, mira, ahora dice esto, ahora dice lo otro, y ella, lo mismo conmigo, por el cual, tú también podrías decir esto, tú también podrías decir lo otro, y entonces, me voy a ir a vivir a Manhattan, me voy a ir a vivir a Manhattan, y ella es pediatra, con lo cual, viviré bien, porque me quiere mucho, y tendremos cuidado, con las tarjetas de crédito, en Las Vegas, creo que tiene un Porsche, y coches así, muy chulos, así que, bueno, yo creo que viviré bien, yo creo que viviré bien, así que nada, viviré, junto con Natalia, evidentemente, en Manhattan, luego también, pues eso, un poco, que creéis que opiné, del tema este de Activision Blizzard, de Xbox, pues evidentemente, hay monopolio, de Xbox, lo de Activision Blizzard, monopolio muy claro, la compra de Beceda, la compra de Activision, realmente pienso que Xbox, que a dónde van, que porque tengan dinero, pueden atropellar a quien sea, y aquí realmente voy muy claramente, con PlayStation, que creo que lo están haciendo muy bien, y sobre todo, el presidente, Jim Ryan, que me meto mucho con él, cuando una persona realmente brillante, que está, eh, haciendo revivir, a la compañía PlayStation, y que ahora mismo, están en su momento, más álgido, y más alto, la verdad, es que lo están haciendo muy bien, de la Nintendo Switch, opino que es una mierda, que es una mierda, que es una videoconsola malísima, realmente los videojuegos están desfasados gráficamente, no hay muchos videojuegos, va a salir ya mismo la Nintendo Switch Pro, y, lo de la rayadura era cierto, lo de que se dobla como un plátano, entonces pues eso, la Nintendo Switch, que es una mierda, y de la Xbox, que no sirve para nada, además de que el Game Pass, en un engaña a bobos, porque en realidad, nada te pertenece, y es muy caro, y los videojuegos son muy malos, realmente, así como pienso, los videojuegos son muy malos, son indies, son videojuegos, eh, realmente estoy de acuerdo, hay que decirlo, con el término del pobre Paz, o sea, estoy totalmente a favor, o sea, aquí hay que hablar las cosas por su nombre, entonces, por todo esto, voy a dejar YouTube y Twitch, porque, es un cúmulo de cosas, las que ya he llegado, simplemente porque pensaba que así, iba a tener más público, iba a tener más visitas, iba a tener más, más todo, y sin embargo, no es así, y me he convertido en un monstruo, me he convertido en una persona, realmente patética, de hecho, ahora mismo digo aquí, que por favor, que os pongáis la vacuna, que os pongáis la vacuna, todas, o sea, todas, pero, todas, y todas las dosis, que podáis, eh, que os pongáis en manos de, de la farmacéutica, y también aquí, pues bueno, aplaudir, los 20.000 millones, para el Ministerio de Igualdad, que también, es una cosa que me ha dolido mucho de mí mismo, esta ideología, que yo intento vender, o no sé muy bien, cuando yo pienso en realidad, todo lo contrario, como cualquier buena persona, como cualquier persona inteligente, o, como cualquier persona que no esté loca, ¿no? A mí me gusta mucho la bandera Arco Iris, el colectivo LGTBI, creo que es, lo principal, por lo que hay que luchar, en el planeta Tierra, estoy totalmente, con la ley trans, de Irene Montero, la cual me parece, una especie de, Juana de Arco, del, del siglo XXI, me parece una mujer, extraordinaria, que, que si los hombres no dominásemos el mundo, y no fuésemos prácticamente reptilianos, Irene Montero se llevaría el Nobel de la Paz, lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, supongo que los Nobel de la Paz, lo darán hombres, y no se lo darán a ella, pero, Irene Montero, una persona de luz, lo mismo que Yolanda Díaz, me parece una persona, lo mismo que también me parece una persona muy atractiva, físicamente, tengo que decirlo, y me parece una persona intelectualmente superior, y una persona que jamás sería corrupta, como es Kirchner, allí en Argentina, pobrecilla que sufrió ahí un atentado con una pistola de verdad, y gente muy, muy malísima, y, sí, sí, Kirchner también se merecería el premio Nobel de la Paz, lo que ha pasado ahora en Perú, que, a una vergüenza que no le hayan dejado al, al ex presidente de Perú, pues, hacer las cosas bien, entonces, bueno, y evidentemente, mi mayor héroe, está Pablo Iglesias, me parece un héroe, un héroe contemporáneo, está Lenin, es una figura histórica a la cual le hago yo mucho caso, y me parece ser extraordinario, Stalin, ¿quién más? Marx, el Che Guevara, son gente de la cual siento un profundo respeto, y, claro, y todas estas cosas me parecen muy bien, luego tenemos, claro, sobre todo la figura esbelta, maravillosa, de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que yo le votaré por siempre, me parece el mejor presidente que ha tenido en la historia de España, de hecho, iría más allá de la historia del mundo, desde que, desde los fenicios, los sumerios, y los de Mesopotamia, pues, sí, me parece que Pedro Sánchez supera todas las civilizaciones, a vida y por haber, creo que es un gran icono de la humanidad, es una cosa tremenda, lástima que no sea norteamericano, porque entonces votaría de calle a Joe Biden, me parece una persona muy sagaz, una persona muy aguda, una persona que en todo momento sabe cómo comportarse, sabe cómo estar en el sitio, me parece una persona de la cual se puede confiar hasta a tu hijo, o sea, y cuanto más pequeño mejor, o sea, Joe Biden creo que es como el abuelito perfecto, para que cuide a tus chiquillos, un día que te quieras ir de juerga, o alguna cosa así, y dejarlos con él, y tú puedas estar totalmente, bueno, seguro de que no les va a pasar nada malo, luego, por supuesto, mis opiniones sobre la gente realmente mala de la sociedad, tenemos a Donald Trump, que me parece ser realmente despreciable, tenemos a Elon Musk, que me parece otro ser profundamente asquerosete, y todo esto lo estoy diciendo porque realmente lo pienso así, y ya no tengo por qué esconderme más, porque este va a ser mi ultimito día en YouTube, así que ya digo definitivamente todo lo que opino sobre todo, y sobre todos, lo de Twitter, opino que antes estaba mil veces mejor, que se tenía que haber quedado como antes, por supuesto opino que Zelensky es la mejor persona del universo, opino que Zelensky es maravilloso, es un ser de luz, es lo mejor que puede pasar por aquí, y sí, bueno, un poco eso, un poco eso, un poco eso, creo que, creo que ya he hecho un resumen de todo, de todo lo que tenía que decir, acerca de los temas, y bueno, que si tenéis un poco de, yo consejos para vosotros, por supuesto, todas las dos vacunas que podáis, Joe Biden, Pedro Sánchez, y si es posible, si en algún momento tenéis oportunidad de que haya una dictadura comunista en vuestro país, evidentemente abrazadla, porque ya sabéis que estamos metidos en un capitalismo feroz, y el materialismo es muy malo, y realmente el comunismo siempre ha funcionado, lo que pasa es que ha habido otras personas que han hecho que no funcione, y opino que el obrero vencerá, y que el burgués caerá, y opino que, pues eso, que sí, que Lenin llevaba razón, ¿qué más? No sé si me dejo algo más, bueno, sí, los consejos, que no compréis una Nintendo Switch, que es malísima, que no compréis los videojuegos de Nintendo Switch, que están totalmente desfasados, que el Starfield va a ser muy malo, que los videojuegos de Xbox no merecen la pena, son baratijas, el Game Pass es malísimo, la Xbox sería aquí y la Xbox sería ese, son una enganifa, están hechos para pobretones, lo de las pilas en los mandos es una vergüenza, la Playstation 5 es la mejor, sus videojuegos son los mejores, God of War Ragnarok, me parecen personajes extraordinarios, con historias extraordinarias, y creo que ya no me dejo nada más, que si tenéis vergüenza que apoyéis a Playstation, y que si tenéis vergüenza tendréis que ser haters de Nintendo y de Xbox, y del capitalismo, y de los antivacunas de esta última, y que más, pues que todo, que cada vez que hay una crítica hacia algo de izquierda, es que es bulo, es un bulo, y que la gente es muy facha, y bueno, que vosotros estéis bien, que os lo paséis muy bien con los videojuegos, que muchas gracias, en la descripción del vídeo está lo de Instant Gaming, muchas gracias por apoyarme, tenemos lo de Instagram, y lo de OnlyFans de MariAley, que aunque no esté ya con ella, y que me vaya a ir a Manhattan con Natalia, a la cual estoy totalmente enamorado, pues que la sigáis, a MariAley, y mi canal secundario, Sazelandia, Barcelona, Fútbol y Deportes, evidentemente soy del Real Madrid, pero vamos, yo opino que el mejor jugador de la historia es Gravesen, o Iván Campos, o yo qué sé, pienso que Cristiano Ronaldo ha hecho un gran papel en este Mundial, y Messi es muy malo, a Argentina le han regalado el Mundial, a Argentina le han regalado el Mundial, y Messi, la final de la Copa, el Barcelona debería de tener menos Copa de Europa, porque le robaron al Chelsea, y a la Madrid, y que el Madrid es el mejor equipo de toda la historia, y que lo llevo en mi corazón, y que son también el adalid de la anticorrupción, y Florentino Pérez es una persona que jamás ha roto un plato, y que jamás, evidentemente jamás podría, yo qué sé, hacer ninguna cosa ilegal, o sea, Florentino Pérez es lo máximo, lo máximo, y todo, y la verdad es que también Piqué me cae muy bien, no nos vamos a engañar, o sea, Piqué, una cosa no quita la otra, Piqué me parece una persona, el adalid del comportamiento, Shakira no lleva razón, o sea, aquí en este caso, Shakira no. Y ya que estamos, Freddie Mercury canta mal, y me gusta mucho Motomami, de Rosalía.